Nombre, sobre todo nombre B, aquí abajo en la tierra, Rafael Ventura, acompañado de la bella Mabel. Siempre me he preguntado por qué yo tengo que estar aquí varada al lado del señor Rafael Ventura, porque en verdad en su segmento, él sencillamente lo que es con su libre opinión y sus denuncias que hace a diario, entiendo que a veces uno ni siquiera debe estorbarle al lado. Y confieso que en ocasiones me siento, tengo miedo de que esa tablet termine en mi cabeza. Pero aquí estamos, nunca, aquí estamos. Él no llega tan lejos. Es que cuando él se emociona, yo le voy a enseñar los videos que he visto en cámara lenta de cuando Ventura se emociona. Ese no es Aridio, no, Mabel. No me preocupe que yo lo voy a cuidar, que él empieza a hacer así, se le olvida que tiene una persona a su izquierda, pero los temas serios que se tratan aquí yo intentaré pues hacer el mejor de los esfuerzos y acompañarlo como se debe. Adelante don Rafael Ventura. Tiene que ver cuántas denuncias yo tengo de agresión. No, no, porque usted no hace nada que tenga que ver con una agresión y mucho menos creo que lo haría. No, estoy hablando de un accidente de cuando usted se emociona con su tableta, Ventura, por Dios. Miren. Si yo fuera a darle un tabletazo a alguien se lo diera a bigote. A bigote por el corbatín, un tabletazo. Por tu corbatín, bigote, un tabletazo, te lo mereces. Eso es para acabar, hermano. Deja tu chercha. Estuvo el cumpleaños Michelle Espinosa Mancebo, televidente fiel del show del mediodía. Felicidades para ella. Miren. La policía, si se determina la culpabilidad de este militar, deben de someterlo a la justicia. Lo primero es, si no se logra determinar la procedencia de ese dinero, es de ese buzo. Y ese policía, si no ha devuelto ese dinero completo, deben de someterlo. Porque con el buzo no pueden cometer un abuso. Oh, mi Dios. Sí, señor. El buzo no se debe cometer un abuso, exacto. Porque la policía debe de limpiar su imagen. Porque ahí, ese policía no actuó en nombre de toda la policía. Fue en su nombre propio. Es así, estoy contigo, Ventura. Es así. Ivón quiere pacotar. Pero quería agregar algo, no sin antes acotar, que son demasiados policías que en nombre propio cometen actos delincuenciales. Porque eso, apropiarse de algo que no es suyo, eso es robar y eso es delincuencia. Pero lo que te quería decir es que el muchachito que salió bastante de Respondón, es parte de una asociación. Ellos están organizados, no sabíamos, la asociación de buzos que están amenazando con que van a hacer una huelga y que no van a permitir que los camiones pasen al vertedero, ¿verdad? Porque hasta que no le devuelvan el dinero, que según ellos les robó la policía. Válgame Dios. Esa es policía, mi querida. Nosotros no queremos ver la cosa en sentido general, porque yo no estoy en contra de la policía. Claro que no, nunca. Yo lo que estoy en contra es de los policías que se convierten en delincuentes. Estoy contigo. Porque lo que enfrentamos es la delincuencia, porque si enfrentamos la policía como tal, entonces ahí sí es verdad que nos quedamos totalmente desprotegidos. Y lo que pasa es que un policía es parte de una institución, por eso es que deben cuidar, y cada vez son más policías, también militares. Entonces no es un ente aislado, es una institución, y tú tienes que hablar de la institución, por favor. Como la familia dominicana Iván Ferreras, igualita como la familia dominicana. Por último, yo quiero hablar de este caso del Carventi. Lo he hablado en varias ocasiones. Pero repite mucho una mentira hasta que se convierta en una verdad. Hay entre cuatro y cinco médicos que han querido chantajear al director, a Marcelo, y él no se ha dejado. Pero se la pasan en los periódicos hablando. ¿Por qué el colegio médico no apoya a esos médicos? Porque es mentira lo que ellos dicen. La precariedad que hay en el Carventi son la precariedad natural del sistema de salud dominicano. Que en un momento falta una medicina. Pero usted va al almacén del Carventi y encuentra de todo. Y está funcionando. Y está funcionando. Ellos dicen, cerraron los quirófanos. Porque cerraron los quirófanos que le encontraron una bacteria y él lo está reacondicionando. Y mudó el quirófano a otra planta. Y ahí operan. Pero fíjate cómo dicen una mentira que parece verdad. Miren esos papeles que hay ahí. Unos papeles de la cámara de cuentas que lo está auditando. Que él no le puede poner la mano. Pero él encontró hoy en ese hospital hace tres años. Que para hacerse... ¿Cómo se llama, Gray? La cuestión de estas imágenes es... Una sonografía. Tenían que ir al frente. Y él compró dos sonógrafos. Y habilitó el que ellos tenían dañado. Para que se hiciera la sonografía en el frente. Y como ha desbaratado esa mafia, se han unido esos cuatro charlatanes con uno que se hacen llamar comunitario. Que han querido extorsionarlo y él no lo ha permitido. Y se la pasan hablando y diciendo disparate. Para que la gente crea que eso está en crisis y que hay que intervenirlo. Él encontró ese hospital con 200 millones de deuda. Y ha aumentado en tres años alrededor de 50 millones que se justifica. Porque ha hecho plantas de potabilización de agua. Ha comprado equipo y tienen existencia en almacén. Millones de pesos también. Que todo es justificable. Para ustedes decir que un agente ladrón existe los mecanismos. Una auditoría. Que lo auditen. Y yo me suscribo a lo que diga la auditoría. No a lo que digan cinco sinvergüenzas. Que lo que quieren es que el hospital no intervenga y se lo entreguen a ellos. Para robárselo todo. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ey! ¡Ey! El pan nuestro de cada día, Dios mío, padre. El cháusale para todos. ¡Gray!